Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este canal y hoy, bueno, como siempre primero recordarte que te suscribas al canal, que dejes tu like y que dejes tu comentario de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Como digo, hoy, bueno, pues vídeo un poco distinto, ¿no? Ya que estamos ahí en medio del Mundial, que bueno, que aún falta pues más de un mes, ¿no? Para que comiencen esos partidos del Real Madrid, pues mira, he pensado de ahí, puede ser un buen día, puede ser un buen momento, ¿no? Para repasar un poco la plantilla del Real Madrid, del primer equipo y en este caso, pues dar un poquito mi opinión, ¿no? Acabarían siendo un poco las notas, más que notas, le podríamos poner notas, le voy a poner notas y dar un poquito, como digo, ¿no? Esa opinión de cada jugador individualmente lo que me ha parecido a mí hasta el momento, ¿no? En esa primera parte de temporada antes del Mundial, ¿no? Como siempre te digo en todos los vídeos, pues te pido que dejes tu comentario opinando y en este, pues más que nunca, ¿no? A ver si estás de acuerdo con lo que digo yo, si no, si crees que digo alguna barbaridad también, ¿no? Si, bueno, ya digo, si quieres poner la nota en concreto en algún jugador de la plantilla y nada, como te digo, pues vamos a ello. Tengo preparada aquí la plantilla del Real Madrid, aquí la tenéis, la vamos a poner así para que la veáis bien y como digo, vamos a empezar con la portería. Bueno, aquí tenemos a Thibaut Courtois y Andréi Lunin, evidentemente, pues bueno, dos porteros que era presumible o era bastante pensable, podríamos decir así, de que pensáramos que Andréi Lunin no hubiera tenido nada de minutos, ¿eh? Nada de minutos, que lo hubiera jugado Thibaut Courtois era, pues seguramente lo más normal, aún no se han jugado partidos de Copa del Rey y tal, pero al final esa lesión, pues desgraciada, de Thibaut Courtois hizo que Andréi Lunin tuviese bastantes partidos, tanto de Liga como de Champions y la verdad es que lo hizo bastante bien, ¿no? Empiezo con Thibaut Courtois. Le voy a dar, son notas que ya digo, ¿eh? Que no las tengo pensadas, o sea, va a ser algo bastante, no sé cómo decirle, no improvisado, porque evidentemente tengo una opinión formada de cada jugador, pero sí la nota que me salga en este momento, ¿vale? Yo a Thibaut Courtois le voy a poner, le voy a poner un 8 a Thibaut Courtois. Creo que ha estado bien, muy bien, ha estado, pero sí que es verdad que claro, que también venimos de la temporada pasada en que hizo un temporada un Thibaut Courtois y evidentemente pues esta temporada sí que ha hecho algún pequeño fallo y tal, pero como digo, si también lo comparamos con el año pasado, pues el año pasado estuvo de 10 tranquilamente durante casi toda la temporada, pues yo le voy a poner un 8, pero muy bien Thibaut Courtois, como siempre un seguro, o sea, nada que decir. Andrei Lunin, como digo, ha jugado bastantes partidos, para mí lo ha hecho muy bien, por lo tanto yo le voy a poner un 8 también a Andrei Lunin, le voy a poner un 8 también a Andrei Lunin porque primero por el nivel mostrado, que me parece que ha sido muy bueno, y después también porque la papeleta no es fácil, ¿no? Suplir al mejor portero del mundo, perdón, nunca es fácil, ¿no? Dani Carvajal, le voy a poner a Dani Carvajal en global, le voy a poner un 7 a Dani Carvajal así en global, ¿no? Porque bueno, creo que ha estado bien, ha habido momentos que no ha estado, que ha estado un poquito más de bajón, pero en general le doy un 7, que es una nota bastante alta a Dani Carvajal, ¿no? Edher Militao, Edher Militao, sabéis que ahí normalmente, pues bueno, es santo de mi devoción Edher Militao y bueno, seguramente pues le voy a dar más nota quizá de la que se merece, pero en este caso es que creo que ha estado prácticamente imperial, aparte de algunos partidos, pero creo que Edher Militao es que creo que es el mejor defensa que tenemos de largo, ¿no? Entonces le voy a dar un 9 a Edher Militao porque como digo, sí que ha habido algún partido que ha tenido algún fallo y como digo, no le puedo dar ese 10, ¿no? Vamos a bajar un poquito más y aquí vemos, seguimos viendo línea defensiva y vemos primero a David Alaba. David Alaba, le voy a ser un poco crítico con Alaba, le voy a dar un 6 porque creo que puede dar más, le doy un aprobado, le doy un bien, podría ser, no ha aprobado justo, le doy un 6 porque ha estado bien, pero sí que es verdad que no ha mostrado ni mucho menos su nivel, le he visto bastante más flojo que la temporada pasada y le doy un 6, ¿no? Tanto en el central como en el lateral. Vallejo no lo voy a evaluar porque ha jugado muy poco, entonces tampoco lo puedo evaluar. Nacho, Nacho le voy a dar lo que ha jugado, le voy a dar un 7 a Nacho porque creo que lo que ha jugado lo ha jugado muy bien y le voy a dar un 7, Nacho, como siempre. Pues bueno, al servicio del equipo, evidentemente, como siempre, la frase típica que no me gustaba mucho, pero es verdad, siempre cumple Nacho, aunque tampoco acaba de ser del todo verdad, porque a veces no cumple, ¿no? Como todos los jugadores, pero bien, creo que la temporada de Nacho de momento puede ser un 7 y esta temporada evidentemente lo teníamos más complicado porque tiene delante a Antonio Rudiger, ¿no? A Odriozola tampoco lo puedo calificar porque prácticamente no ha jugado. El tema de Lucas, Lucas, le voy a dar a Lucas, le voy a dar... Es que tampoco... Le voy a dar un 6 le voy a dar a Lucas, aunque me pese le voy a dar un 6, ¿no? Bien cuando ha jugado, pero tampoco nada destacado, ¿no? Antonio Rudiger. A Rudiger le voy a dar... A Rudiger le voy a dar un 8 porque sí que es verdad que tuvo algún partido un poquito dubitativo al principio tal, pero ha jugado bastante y lo que ha jugado creo que lo ha jugado bien. Ha jugado mayoritariamente como central, aunque también como lateral diestro y zurdo. Le voy a dar un 8 a Rudiger. Venga, Mendy, allá vamos con cositas calientes. Yo, al igual que David Alaba, voy a ser un poco crítico con Mendy. No lo voy a suspender porque no creo que sea para suspenderlo, pero le voy a dar un 5 pelado a Mendy. Le voy a dar un 5 pelado a Mendy porque sí que es verdad que ya le he dicho yo, que cada vez me está decepcionando más Mendy y sí que es verdad que defensivamente es fuerte, pero tanto en este aspecto como, o sea, defensivamente que es normalmente fuerte, ha estado un poco fallón y después lo que decimos siempre en el tema de Alon me deja mucho que desear y le he visto flojito. Le doy un 5. Toni Kroos. Toni Kroos creo que ha sido de los mejores del Real Madrid este inicio de temporada y le puedo dar, es que estaría entre el 9 y el 10, le daría a Toni Kroos. Le voy a dar un 10 a Toni Kroos. Le voy a dar un 10 porque seguro que habrá algún partido que no haya estado muy bien, pero creo que Toni Kroos ha tenido un muy buen rendimiento y el hecho de que no vaya con Alemania, que esté listo 100% para el Madrid y tal, pues también creo que es evaluable y le doy un 10 a Toni Kroos. Vamos a bajar un poquito y tenemos a Luka Modric. Luka Modric lo que ha jugado lo ha jugado pues prácticamente bestial. No le voy a dar el 10, pero sí que le voy a dar un 9 a Luka Modric. No le voy a dar un 9 a Luka Modric porque creo que ha estado espectacular siempre que ha jugado y le voy a dejar ese puntito para llegar al 10 para ver si después del Mundial sigue rindiendo igual. Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, pues bueno, quizá un poco una de las decepciones. Decepciones no, a ver, evidentemente son relacionadas con su rendimiento, pero no porque yo diga, hostia, es que el rendimiento de Eduardo Camavinga ha sido mal o tal. No, pero lo que pasa es que claro, veníamos de una temporada, yo creo, yo el primero con muchas esperanzas en Eduardo Camavinga, que decíamos quizá ya puede dar el salto Eduardo Camavinga y al final pues bueno, se ha quedado un poquito ahí atrás, creo yo, y cuando ha salido tampoco ha dado mucho. Yo también creo que es, lo que digo siempre, para mí es la posición ideal para él, es pivote, ha jugado más como interior, pero bueno, le voy a dar a Camavinga, le voy a dar lo que ha jugado, le voy a dar un 5, no puedo darle más, creo. Fede Valverde, Fede Valverde no tengo ninguna duda, le doy un 10 a Fede. Evidentemente habrá partidos que habrá estado más flojo, pero es que lo de Fede esta temporada es un espectáculo, creo que no tengo nada que decir, no tengo nada que decir, o sea, ha sido titularísimo, ha sido decisivo, ha marcado goles, se ha tirado el equipo a la espalda, un 10, es que no hay más. Aurelien Chouamení, creo que ha caído muy bien en el Real Madrid, ha caído de pie en el Real Madrid, como Camavinga el año pasado, los primeros partidos estuvo descomunal, estos últimos partidos ha estado bien también, le voy a dar a Chouamení, le voy a dar un 9, le voy a dar un 9 a la primera parte de temporada de Aurelien Chouamení, no llega al 10 para mí, pero sí un 9 porque evidentemente también es complicado, viniendo del Mónaco, pues dar este rendimiento en todo un Real Madrid. Bajamos un poquito más, nos vamos también a una línea caliente. Dani Ceballos, no ha jugado mucho, no ha jugado mucho la verdad, pero le voy a dar un 6, un 7 a Dani Ceballos porque lo que ha jugado, lo ha jugado bien, no creo que haya sido algo espectacular, pero bien cuando ha jugado. Eden Hazard, es que no sé si suspenderlo, yo creo que un poco por todo, es que no sé si darle, es que no ha dado, ha dado algún partido pero no ha dado más. Le tengo que dar un 4 a Hazard, le tengo que dar un 4 a Hazard porque no, porque ha tenido la oportunidad y creo que no la ha aprovechado. Karim Benzema, Karim Benzema lo que ha jugado, me estoy refiriendo a estos primeros partidos de temporada, lo que ha jugado, yo lo calificaría, Karim Benzema lo calificaría como un 7, le voy a dar un 7, no le puedo dar ni un 8 ni un 9, porque no, porque no creo que haya dado un gran rendimiento, pero tampoco le puedo dar un 5 o un 6, porque sí que es verdad que al principio de temporada no estaba bien, pero marcaba goles y en estos últimos partidos cuando ha jugado pues también se ha notado, le doy un 7 a Karim, venga. Marco Asensio, Marco Asensio, Marco Asensio le voy a dar por estos últimos y no tiene que ver nada con el partido de España, además cuando salga este vídeo, bueno, estará para empezar el partido de España hoy seguramente, pero no tiene nada que ver con el primer partido del Mundial de España. Asensio le voy a dar por estos últimos partidos del Madrid y cómo ha entrado, le voy a dar un 8 a Marco Asensio por estos últimos partidos, quizás una nota un poquito alta, pero va, le doy un 8 a ver si espabilamos y tenemos un gran Asensio la segunda parte de temporada. Bajamos un poquito más, tenemos Vini, Rodrigo y Mariano, aquí lo tengo muy claro, Vinicius un 10, o sea, para mí no hay ninguna duda, sí que es verdad que algún partido se ha salido, ha entrado un poquito pues en los piques con los rivales y tal, pero lo mismo que decía Canfé de Valverde, decisivo, ha marcado goles, se ha echado el equipo a la espalda, para mí esto es un 10 como una casa. Rodrigo Goez, Rodrigo, le voy a dar a Rodrigo, le voy a dar, sí que es verdad que ha habido algunos partidos, tampoco que no ha estado, igual que vine, pero yo a Rodrigo le voy a dar un 10, yo lo siento mucho, a Rodrigo le voy a dar un 10 porque creo que empezó jugando por la derecha, bien, pero ya después con la lesión de Karim Benzema y el fracaso de Eden Hazard como 9, ha jugado de 9, una posición que no sé si es la suya o no, pero que en el Real Madrid no venía siendo la suya, eso es así y lo ha hecho muy bien, por lo tanto para mí es un 10, Rodrigo Goez, para mí es un 10, quizá un poco exagerado, podría ser un 9, pero le voy a dar un 10 a Rodrigo. Y Mariano, pues bueno, es que Mariano tampoco lo puedo evaluar, o sea, ha jugado muy poquito, ¿no? Sí que es verdad que cuando ha jugado ha puesto ganas y tal, como siempre, eso no le falta, pero tampoco lo puedo evaluar al bueno de Mariano Díaz. Y lo dejamos aquí, si te parece, como digo, pues bueno, repasito un poquito a la plantilla del Real Madrid, lo que ha sido este inicio de temporada y al final creo que, bueno, se empaña un poquito por esos últimos partidos que no consigues ganar y que el Barça te adelanta, pero para mí, al menos, creo que gran primera parte de temporada del Real Madrid. Y a Ancelotti, que no lo he dicho, también le voy a poner nota a Ancelotti, le voy a poner un 9 a Ancelotti, no le puedo poner un 10 porque es verdad que al final te vas por debajo de clasificación, te vas segundo cuando, coño, tenías que irte primero sí o sí, pero creo que lo ha hecho bastante bien Carlos Ancelotti. Lo dejamos aquí, si te parece. Y nada, hoy después vas a tener la tertulia, claro, depende cuando veas este vídeo, pero si lo estás viendo cuando ha salido, aunque como digo, seguramente saldrá más o menos cuando juegue España o así, después tienes, después del partido de España de hoy, la tertulia después del partido de España, como digo, iba a decir la tertulia postpartido, pero no, la tertulia del Mundial. Vamos a estar ahí conmigo y con algunos compañeros, hoy vamos a ser bastantes, creo, sobre todo más de caras a la segunda parte del programa. Y nada, te invito evidentemente a verlo, a que dejes tu like, que comentes abajo lo que te ha parecido, decir las notas, alguna nota que te haya parecido que estoy completamente equivocado y lo quieras debatir aquí, ya sabéis que siempre respondo todos los comentarios. Y también suscribirte si es que no lo estás. Y si tienes ganas, pues también puedes apoyar un poquito más al canal, dar ese saltito y entrar en la membresía, en la membresía que por solo 1.99 puedes entrar en la membresía y hacerte miembro locafugas. Muchas gracias, como siempre, saludos, adiós. Un saludo, gracias.